Muy buenas a todos, vamos a ver, vamos a hacer en este vídeo una introducción a la electrónica digital. Sabemos que en el mundo de la electrónica existen dos submundos, por así llamarlo, dos ramas, la electrónica analógica y la electrónica digital. Vamos a entrar en el mundo de la electrónica digital, vamos a ver un poquito por encima la composición de una unidad electrónica de control de vehículo y vamos a ver que está formado por una serie de circuitos electrónicos o microchip que están compuestos por puertas lógicas, la NOR, 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 AN y NAND, entre otras, y sí que vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es en el estudio de las puertas lógicas. Bien, comenzamos, un rápido recordatorio. Tenemos que hay señales analógicas como la que tenemos aquí mostrando en pantalla, esta traza amarilla sería una señal senoidal en la cual, las cuales, bueno, conforme avanza el tiempo, las señales van tomando distintos valores de tensión. Por ejemplo, en esta que tenemos en pantalla, este punto sería 0 voltios y conforme aumenta el tiempo, la tensión va aumentando hasta un máximo, en este caso pues supongamos que son 12,4 voltios y a partir de aquí disminuye el valor de tensión, no sé, imaginemos que estos son 6 voltios, 5, 4, 3, 2, hasta llegar a 0 voltios y ahora toma valores negativos, menos 4, menos 7, menos 8, hasta llegar al máximo negativo, pues menos 12,4 y vuelve a subir. Es decir, en esta señal o las señales analógicas, los valores de tensión entre el máximo y el mínimo son, digámoslo así, infinitos. ¿Qué ocurre en las señales digitales? Bueno, pues en las señales digitales solo hay dos valores de tensión, un nivel bajo y un nivel alto. Si la lógica que se utiliza es la TTL, como utiliza CANBUS, algunas de las redes de CANBUS, pues a nivel bajo son 0 voltios y nivel alto son 5 voltios. Si es LIMBUS, pues 0 voltios y 12 voltios y así, dependiendo de la red múltiplesada que se esté utilizando, utiliza niveles de tensión distintos. Bueno, llegado a este momento en el vídeo, vamos a estudiar el flujo de las señales en este cuadro de diagnóstico, las señales que entran y salen de un calculador de un vehículo, bien sea de inyección, de ABS, de airwatt, de lo que fuese, en el cual, pues bueno, hay unas señales que entran procedentes de unos sensores. Imaginemos que este es el calculador de inyección, bueno, pues esta señal sería la de un sensor de temperatura de agua de motor, entregan señales analógicas, como esta, bueno, parecida a esta, y estas señales no pueden ser procesadas por el microcontrolador o por la unidad de por el microprocesador, ya han de ser adaptadas. Se entregan a unos circuitos que se llaman conversores de analógico digital, vale, y las adaptan, las adaptan a una forma de señal digital y a esta ya sí que puede ser procesada por el microprocesador. En el vehículo vemos o hay sensores, como el sensor HAL, que entrega señales digitales, bien, lo que ocurre es que, bueno, hay que adaptarlas igualmente en cuanto a niveles de tensión, por lo menos. Una vez convertidas en señales digitales, normalmente lógicas de TL, nivel alto 5 voltios, nivel bajo 0 voltios, ya el microprocesador sí puede tratarlas, vale, y ya con ellas, pues una vez procesadas, las puede mandar a memoria y puede igualmente extraerlas de memoria. Procesadas, pues las manda a los conversores digital analógico, las convierte de nuevo en analógico y ya las manda a los actuadores, vale, en este caso, este actuador, pues sería ventilador de radiador de agua de motor y también este conversor digital analógico es mandar señales digitales, pero es con niveles de tensión y frecuencias distintas, a los actuadores que son actuadores, entre comillas, digitales, que trabajan con lógica digital, como pudiera ser este motor, que es un motor paso a paso de una trampilla de refrigeración, de aire, de climatización, por ejemplo. También tenemos que todas las unidades de control están comunicadas entre sí a través a través de los buses de datos, por ejemplo, CANBUS, que igualmente esta comunicación se hace con señales digitales con unos y ceros, vale, esto sería lo que es el camino de las señales dentro de una unidad de control, de las que entran, de las que salen, vale, qué es lo que hay aquí dentro de los conversores, del microprocesador, memorias, vale, pues lo que hay ahí dentro es una serie de circuitos que vamos a ver a continuación que son las puertas lógicas. La puerta más sencillita que hay es esta de aquí, es un triángulo con un circulito aquí en este vértice, se llama NOT o inversora, tiene una entrada que vamos a llamar A y una salida que llamamos X. Aquí dentro, pues lo que hay son una serie de transistores y resistencias que, bueno, en función de la configuración y el tipo de transistor, pues va a definir la familia lógica. La más común es la TTL. Bueno, en cualquier caso, esta puerta tiene la siguiente función, dice que la salida X es igual a la entrada negada o invertida, de tal manera que si en la entrada A hay un 0 lógico, 0 voltios, como está ahora mismo el circuito este de aquí, entrada 0 voltios, a la salida hay un 1 lógico 5 voltios. Aquí lo podéis ver, 4,90 voltios. Y a la inversa, si a la entrada ponemos un 1 lógico, aquí vamos a poner esto a 1, tiene 5 voltios, a la salida tenemos un 0 lógico que son 0 voltios. De tal manera que según el circuito que hemos montado, cuando la entrada está a 1, este diodo luce, mientras que el de la salida está a 0, no luce. Y a la inversa. Si la entrada la ponemos a 0 voltios, este diodo se apaga y el de la salida se enciende, se pone a nivel alto. Aquí abajo tenéis las trazas del osciloscopio. Hemos puesto dos ondas, la azul a la entrada y la roja a la salida. Y vemos que cuando hay un cambio, pues las trazas cambian en el nivel, una de ellas pasa a nivel alto y la otra a nivel bajo. No están las dos nunca al mismo nivel. Esta es la puerta más sencillita que podemos encontrar. La segunda puerta que vamos a estudiar es la puerta OR o SUMA. Esta puerta tiene como mínimo dos entradas A y B y tiene una salida. La función que define esta puerta es la SUMA. La salida X es igual a la SUMA de las entradas. Entonces la tabla de la VERDAD se dan cuatro combinaciones posibles. Si las dos entradas están a nivel bajo, 0 voltios, como está ahora en el circuito, a la salida obtenemos 0 voltios, diodo apagado. Si la entrada A es un 0 y la B es un 1, 5 voltios, la salida tenemos nivel alto. La B la ponemos a 1, efectivamente la salida la tenemos a nivel alto. Si la entrada A es 1 y la B es 0, voy a cambiar aquí el circuito, la salida la salida permanece a nivel alto, 1. Y por último, si ambas entradas son 1, la salida permanece a 1. Si aplicamos la función A0 y B0, salida 0, si A o B son 1, salida 1 y si A más B o A y B son 1, la salida ha de ser 1. En lógica digital el número 2 no existe. Una equivalencia, entre comillas, pudiera ser esta de aquí, en la cual este circuito, si uno de los pulsadores lo cerramos, es decir, lo ponemos a nivel 1, hay paso de corriente y la salida se pone a nivel 1. equivaldría a poner aquí un 1. Si uno de ellos, cualquiera de ellos, ponemos la entrada B a 1, también hay un 1 a las salidas y si ponemos los dos, pues por supuesto hay un 1 a la salida. Esto sería una equivalencia eléctrica, entre comillas. Bueno, la siguiente puerta es la puerta NOR, que es igual que la anterior, que la OR, si vemos el símbolo, al que se le ha añadido un circulito de inversora. Esta puerta NOR equivale a poner una puerta OR en serie con una inversora. La función es la suma invertida. A la salida obtenemos la suma de la entrada A más B negada o invertida. Vale, entonces la tabla de la verdad es esta y tenemos que, si la entrada A es 0 y la B es 0, entonces veremos que A 0 más 0 es 0 invertido, obtendremos la salida 1, 1. Vamos a poner las dos entradas a 0. Aquí tenemos 0, vamos a ver, 0 voltios, 0 voltios. A la salida tenemos 5 voltios. Un 1, 1 lógico. Si la entrada A es 0 y la entrada B es 1, 0 más 1 es 1, invertido o negado es un 0. Vale, si ponemos la entrada A a 0, obtenemos a la salida un 0. Y viceversa, si la entrada A es un 1 y la salida A y la entrada B un 0, 1 más 0 es 1, negado o invertido o invertido 0. Tenemos un 0, el LED está apagado. Y si las dos entradas son un 1, 1 más 1 es 1, invertido o negado es un 0. Cuando ponemos las dos entradas a 1, a la salida tenemos un 0, el LED está apagado. Es decir, cuando las dos entradas sean iguales a 0, la salida se pondrá a nivel alto. Bueno, la siguiente puerta es la AM. La función I tiene como mínimo dos entradas A y B y la salida X. Su función, la salida, se obtiene el producto de las dos entradas de A por B. La tabla de la verdad para dos entradas es esta. Cuando las dos entradas están a nivel bajo, A0, B0, la salida es 0, es lo que tenemos ahora en pantalla. Tienen a nivel bajo la entrada A, la entrada B y la salida es 0, no hay tensión, el LED está apagado. Cuando la entrada A es 0 y la B vale 1, vamos a ponerlo, la salida es 0. Cuando la entrada A es 1 y la B es 0, 1 por 0 es 0, vamos a ponerlo, también la salida se mantiene a 0. Y por último, cuando la entrada A es 1 y la entrada B es 1, todas sus entradas A es 1, la salida es un 1 lógico. Si pinchamos, ponemos las dos entradas a 1 lógico, el diodo LED se enciende y a la salida de la puerta hay 5 voltios aproximadamente, que es el nivel alto en electrónica digital. Este circuito también tiene una aproximación eléctrica, pudiera ser esta, en la cual hay dos interruptores en serie y solamente cuando tenemos los dos interruptores la salida se pondrá a nivel alto. Aquí vale a poner a nivel alto la entrada A y B o lo que viene a ser aquí en el circuito eléctrico el interruptor A y B. Y esto es todo en cuanto a la puerta AND. Vale, la última puerta que vamos a estudiar es la puerta NAND, que es como la anterior pero bueno, con el símbolo de negación. Se equivaldría a una AND en serie con una NOT o una inversora y la función que se obtiene a la salida X es igual al producto de las entradas negadas. Entonces, si las dos entradas A y B vale 0, en la salida obtendremos un 1 porque 0 por 0 es 0, invertido o negado obtenemos a la salida un 1. Efectivamente, aquí lo vemos en el circuito, si A vale 0 y B vale 0, a la salida obtenemos nivel alto 5 voltios el diodo luz. La segunda posibilidad es que la entrada A esté a 0 y B a 1, en cuyo caso la salida se mantendrá a 1, puesto que 0 por 1 es 0, negado o invertido es 1. Hemos puesto la entrada B a 1 y la salida se mantiene a 1, lógico. La tercera combinación posible es que la entrada A valga 1 y la salida B valga 0, entonces 1 por 0 es 0, invertido o negado un 1, lógico. Efectivamente, si la entrada A vale 1 y la entrada B es 0, a la salida obtenemos un 1, lógico. Y por último, si las dos entradas están a nivel alto, 1 por 1 es 1, invertido o negado, obtendremos a la salida un 0. Y vamos a ver, efectivamente vemos que la entrada A vale 5 voltios, la entrada B 5 voltios y a la salida obtenemos 0 voltios. Bueno, es decir también por último que en el mercado, pues bueno, podemos encontrar puertas con 3 y 4 entradas, tanto NAN, AN, UOR, vale. Y nada más, espero os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias!